Aquí nos encontramos en Caracolillo Café y es parte de nuestro recorrido por el pueblo de Atillo. Caracolillo Café se distingue. Vamos a hablar con la persona indicada que se llama Raúl Ríos, que nos va a estar hablando de este café exquisito. Pues Caracolillo Café es un espacio familiar en donde puede encontrar su bebida favorita de espresso, con diferentes sabores. Tenemos bebidas frías, tenemos también bebidas sin cafeína, desayunos, waffles, pancakes, wraps y sandwiches. Y pues contamos con una variedad de sabores para endulzar su bebida. Ahora mismo el de temporada, como quien dice, es un sabor de orquídea. Súper rico, súper fabuloso, que con café combina de chau. Y eso de orquídea, o sea que estamos mezclando aquí las flores con ese sabor de café. ¿Qué? Explícame eso. Exacto. Para los que saben y los que no saben, el café es una fruta que viene de una flor. Y lo que estamos haciendo son nuestro sirope de orquídea, que es un sabor sutil a néctar, floral, combinado con ese café expreso, queda espectacular. A los que no son tal vez tan aventureros, tenemos sabores más clásicos como vainilla, caramelo, coco, avellana, macadamia, chocolate, chocolate blanco. O sea que yo me puedo tomar el café con todos esos sabores. ¡Qué rico! Y ese café que tienes en tus manos, ¿cuál es el café? El café de la casa es café Don Pello, que tenemos para todas nuestras bebidas. También tenemos una variedad de café caracolillo, como nuestro nombre. Que para los que no saben, pues es un café diferente, un café premium gourmet, que le ofrece un sabor a la taza un poquito más intenso, más como a chocolate amargo, sumamente rico. Todo el que lo prueba le ha encantado, al igual que el Don Pello, que es exquisito también. ¡Guau! Pero yo sé que a mí me contaron por ahí, de que hay unas salsas bien ricas que ustedes preparan de la casa. ¡Háblanos de eso! Cuando hablamos de los sándwiches y de los wraps, tenemos diferentes opciones y cada uno tiene una salsa diferente. Esas salsas las hacemos en la casa. Desde la salsa pesto, tenemos la honey mustard, y tenemos una de barbecue, que la hacemos con café aquí de la casa. Escuchen eso. Barbecue con café. O sea, que aquí tú puedes desde una amapola hasta un barbecue. O sea, que vamos a probar todo esto, porque ustedes tienen que ver cómo se prepara. Ya mismito, que continuamos. Y culminando esta entrevista, a mí me interesa saber, y me imagino que los televidentes, ¿dónde podemos conseguir a Caracolillo Café? Pues estamos ubicados en la carretera número 2, kilómetro 88.1, en las facilidades de reciclaje del norte, justo frente a Tío Town Center. Nuestro número de teléfono es 787-544-6704. También estamos en las redes sociales como Caracolillo Café en Facebook e Instagram. Pueden seguirnos, pueden taggearnos cuando nos visiten y saquen fotos, para entonces darle likes a sus fotos. Y miren qué rico lo que yo me voy a estar comiendo. ¿Esto es qué? ¿Un waffle? Esto es un waffle con fruta, con fresa, guineo, whipped cream, nutella y azúcar domino por encima. Y qué mejor que un cafecito de Caracolillo Café. Este café, mira, con un corazoncito. Así que nos despedimos y continuamos nuestro recorrido aquí en el pueblo de Atillo. Chao.